Tú eres puro, bla, 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 engañando tus palabras Para la combinación perfecta Fanáticas de Mesopap, Cuadro Palos Horébres, Aviana Pocas Coyeco Ale, Ana Pero, Angie, Laura y Calenda ¿Cómo se llama? Sé que voy a hacer para poder olvidarte Me buscaré otro querer Y así dejaré de amarte Ahí viene el sabor, irá Para las fanáticas que son puras pinches promesas Ellas son Diana Mari Ilse, Ana Y las fanáticas Aza Mesapa Venga Para la Mirna Unas pinches promesas con la Mirna Palabras entre tú y yo Atentamente el ruido Solo promesas Solo promesas Ahora va a hacer Promesas No quiero nada contigo ¿Qué dice el manito? No, 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 no Solo promesas Échate pa' allá Promesas Anda y sigue tu camino Vente y déjame Oye Otro cachito Otro cachito Otro cachito Otro cachito Otro cachito Otro cachito Mejor yo sigo cantando Para olvidar el monito ¿Cómo se llama? Para olvidar los recuerdos Los que me demuestran Aza para Chumbo Para Chumbo Para Chumbo Para Chumbo Para Chumbo Para Chumbo Para Caizo Para el famoso Nas Esta noche Para Osama Para Monge Frías Para Pepe Aza para el famosísimo Nas Que bueno que le envía saludos A su gran amigo La Udinix Para Abraza Entre tú y yo Vas a querer a Betón, carnal Y el famoso Jerry No quiero nada contigo No tienes pedo de mí Vas a promesas ¿Quieres una amiguita así, manito? No, 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 no Échate pa' allá Anda y sigue tu camino Vente y déjame Vas a promesas Tú no tienes sed Vente y déjame No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mejor yo sigo cantando Para olvidar el dolor No, 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 no No, 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 no Para olvidar los recuerdos Vente y déjame Alguien de la Saza Alguien de la Saza Vente, Ricky ¡Gracias! Si nada menos, hoy enviar para todos ustedes un espectáculo realmente que lo dejamos a consideración del público que hoy en esta noche se encuentra presente, así es que disfruten de este maravilloso espectáculo. Bueno, esto es el gigante de los sonidos en México, ¿ok? En el escenario para hacer algo impresionante, para hacer esta noche el gigante de los sonidos en México. Hoy, bienvenidos al tercer milenio, señores, esto es el gigante de los sonidos en México, así es que hoy, esta noche, el gigante de los sonidos en México, ya completamente liso, preparados para enviarles a todos ustedes este maravilloso espectáculo para ustedes. El gigante de los sonidos, ¿ok? El gigante de los sonidos en México, ya completamente liso, ya completamente liso, ya completamente liso, ya completamente liso, ya completamente liso. Así es que hoy, esta noche, el gigante de los sonidos en México, para ustedes, esto es el espectáculo del gigante de los sonidos en México. El gigante de los sonidos en México, hoy, esta noche, para ustedes, ahí está. El gigante de los sonidos en México. 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 I kept dreaming of a world I thought I'd never see And then One day I got in I got in